La Universitat Politècnica de València ha superado ya el millón de inscripciones en sus cursos abiertos masivos online, los conocidos como MOOCs. La UPV arrancó con esta iniciativa en 2013 con el lanzamiento de su primer curso. Hoy su oferta alcanza ya los 60 MOOCs. Eso supone estar entre las cuatro universidades europeas que más cursos ofertan y dentro de la plataforma EDX es la quinta institución en oferta de cursos MOOC. Eso nos ha permitido estar con universidades como Harvard, Microsoft, MIT o la Universidad de Dell. Llegar a ese millón de inscritos nos permite seguir avanzando en ese liderazgo por el que apuesta la Universidad Politècnica en la docencia online. En la plataforma EDX, impulsada por el MIT y la Universidad de Harvard, la UPV es líder nacional y la quinta institución del mundo en número de cursos. Es además la única universidad europea que ha logrado situar uno de sus cursos, el de Español Básico, entre los mejor valorados de esta plataforma. A nivel nacional no cabe la menor duda de que es la universidad número uno y a nivel internacional estamos con las mejores en esa plataforma EDX. Y de hecho, entre los cursos más solicitados, hay uno de ellos que recientemente, la pasada semana, ha salido como uno de los cursos mejor valorados por parte de los alumnos, de 17 cursos que se valoran por parte de los alumnos de todos los ofertados en la plataforma EDX y eso supone ser la única universidad, no española, sino europea, que tiene esa mención. Por cursos, los más demandados en la UPV son el de Español Básico, seguido del de Excel, programación en Android e introducción a la gestión de proyectos.